Y muy buenas a todos, hago este video rápido solo para mencionar que me ha pasado algo muy increíble Resulta que ya le he estado dando los últimos retoques a esta imagen que están viendo en pantalla en el programa de Photoshop En un principio no pensaba grabarlo pero como vi que me estaba tardando mucho decidí grabar todo el procedimiento que estaba haciendo Resulta que cuando yo le di el botón de parar la grabación el programa se terminó cerrando solo y no sabía ni del por qué Bueno de repente me dio una mala sensación, voy rápido a la carpeta a donde se encuentran los videos ya grabados Y resulta que el archivo estaba corrupto, intenté arreglarlo con un programa que terminé descargando de internet Pero el programa no me deja repararlo, resulta que el programa pesa mucho Así que solo eso para decir que me tardó un buen rato para que lo pasara esto pero bueno Pero por lo menos la imagen quedó bien, le hice bastante zooms a la imagen por lo general Y le intenté hacer lo mejor posible para que quedara bien O sea se ve bien Como digo Hubo partes que creo que no quedaron del todo bien 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 pero ya no se podía más Pero muchas veces hacía esto yo Se veía que había como un color que quedaba muy fuera del hogar Lo que hacía era hacer con el zoom así en grande Y cuadro por cuadro Ya que el fondo real de la imagen es este Van a ver un mini corte ahorita y ahorita les muestro cual es la imagen Esta es la imagen la autentica, o sea le quité todo esto del fondo Habían partes como este amarillo Que tenía que forzosamente hacer esto Hacer zoom para poderse las quitar De uno en por uno Luego de aquí De esto a esto Y la verdad me llevó bastante tiempo ¿Qué me pasó? Se los voy a poner en el video a lo mejor Posiblemente se los ponga Tengo un archivo Que es el de la grabación Que quedó corrupto No sé por qué el programa se cerró solo Y por lo tanto Este Ya no lo puedo ni abrir Ni Ni editar ni nada por el estilo Lo intenté reparar con un programa Pero el programa no me deja Repararlo Ahora intenté y me dice Si el programa no se puede reparar El tamaño del archivo es demasiado grande Y bueno Solo quería mencionar eso Y sería todo Adiós